hola en este vídeo les voy a mostrar este producto que adquirí y que es súper novedoso es un purificador de aire para el interior de la cabina del auto es ideal para la gente que tenemos alergia al polen y que sobre todo en los autos que no tienen filtro de polen entonces se mete por las rendijas igual el polen y todo eso tiene un filtro se le puede poner un filtro EPA el filtro que trae no sé si será EPA pero funciona y además tiene rayos UV la gracia que tiene los rayos UV que permiten en el fondo son bactericidas y no sé cómo se diría pero también matan virus bacterias y hongos este modelo tiene un indicador ahí tienen unas luces LED en la parte superior que cambian de color según la calidad del aire si el aire está muy malo va a estar rojo si el aire está regular va a estar amarillo y si el aire está bueno va a estar verde para la gente que fuma dentro del auto y que queda el olor a a cigarro o no sé cuando tienen perros y el perro ustedes saben que los perros huelen y dejan las cosas con olor a perros sirve esto bastante como va a dejar el auto sin olor y para andar con un buen aire circulando si es que tienen circulación circular con los vidrios cerrados entonces ahora vamos a abrir la cajita para probar el el purificador de aire también apretado dentro es del tamaño de un aproximadamente una lata de bebida una lata de cerveza entonces sirve para utilizarlo en el compartimento donde están los posavasos y eso así que es bien práctico y tiene un puerto usb tipo c y viene con el cable adentro y se conecta a cualquier el cargador usb que tengan en el auto ahí en ese caso yo tengo ese entonces una vez conectado ahí está les voy a mostrar dónde va el filtro lo tenía medio suelto para llegar y sacar el filtro ahí va el filtro por ahí es la entrada de aire ahí están las rendijas como se ve y el aire sale por aquí arriba entonces ahí lo dejé en el posavasos y cabe justito eso les dejo el link lo compré en aliexpress no es caro y justo ahí en la misma publicación y en otras venden el filtro de recambio yo compré este y lo compré con dos filtros de recambio venía con un filtro adentro y compré dos más así que tengo para un buen rato es la gracia este botón que es como un botón touch que le dicen lo toco apenas lo toco se enciendo se apaga eso saludos no se olviden comentar el vídeo y si quieren hacer cualquier pregunta la hagan